Hace unas semanas que empezamos a jugar la primera entrega de la saga Metal Gear sin la participación de Hideo Kojima. Se trata de Survive y hoy en este video lo analizamos a profundidad. Por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido y videos como este. Hola a todos, mi nombre es Adrián y te doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGN en Español. En esta ocasión hablaré de los puntos positivos y negativos del recién lanzado Metal Gear Survive, una gran apuesta de Konami que busca expandir el universo de una de las sagas más importantes de la industria de los videojuegos y darle una nueva visión a la obra que originalmente creó Hideo Kojima. No se diga más y comencemos. Uno de los puntos más destacables está en el control, que es exactamente igual al que pudimos ver en el trabajo de The Phantom Pain y que también funciona bien con los nuevos personajes, las mecánicas de combate cuerpo a cuerpo y parte de la exploración. Sin duda es el pilar más grande del juego y nos alegra que lo hayan mantenido en la versión final. Si bien el juego centra su atención en la exploración, la búsqueda de materiales y la fabricación de recursos para sobrevivir es en la supervivencia de oleadas de zombies enemigos en donde realmente brilla todo su potencial. Las horas que invertiste previamente buscando recursos se disfrutan mucho al defender tu base por muchas horas, creando armas, medicinas y en compañía de otros jugadores. Finalmente, debo destacar que el apartado gráfico sigue siendo impresionante. El estudio logró mantener a la altura al Fox Engine, el motor que fue creado para The Phantom Pain y PES. Sin duda alguna, Konami tiene un verdadero monstruo en su poder. Me alegra que eso se reflejara en el juego, que se siente familiar, pero al mismo tiempo es único. Lamentablemente, el juego presenta grandes puntos negativos. Uno de ellos es su historia y campaña de un jugador. Si bien estábamos acostumbrados a las historias exageradas de la saga, en Survive solo se siente obligada, sin sentido y poco interesante. Los personajes son olvidables, sus sucesos no marcan nada en el jugador y sinceramente puedo definirlo como un largo tutorial de supervivencia. Siguiendo con el tema de la campaña de un jugador, también debo mencionar que las misiones son repetitivas y tediosas. Es normal que un juego de este género presente misiones repetitivas, pero jamás imaginé que casi todas sean así. Meral Gear Survive no se arriesga, no busca cambiar la narrativa, son solo misiones de colecta, de mensajería y pocos enfrentamientos interesantes. Finalmente está el tema de las microtransacciones en el juego, que lamentablemente no perdonaron la trascendencia. Konami superó todas las expectativas al imponer el precio de 10 dólares para tener un personaje más en el juego, sin que se borre la anterior. El resto son opcionales, pero igual de decepcionantes. Sin duda Meral Gear Survive es decepcionante. Es una pena que el primer juego de la saga sin Hideo Kojima tenga que ser así. Sinceramente la premisa era buena, pero la ejecución quedó corta y no dudo que este lanzamiento sea olvidado muy pronto. ¿Y tú? ¿Piensas darle una oportunidad a este juego? ¿Qué es lo que más te emociona? Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios de este video. Si quieres ver más contenido como este no olvides dejar un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Si eres nuevo suscriptor, no olvides mencionarlo en los comentarios para darte una especial bienvenida. Aquí se despide Adrián y nos vemos en el próximo video de MGN en Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!